El archivo diocesano de Zamora, y para hablar de él nos acompaña esta noche su técnico, José Carlos de Lera. Muy buenas noches, José Carlos. Buenas noches, Cristina. Archivo diocesano de Zamora. Bueno, pues como que al principio nos tenemos casi casi que hasta a pensar que es el archivo diocesano. Cuéntanos un poquito en qué consiste, dónde está, qué podemos encontrar en el archivo. Bueno, pues el propio título de archivo diocesano de Zamora lo indica, es el archivo de la diócesis. Entonces, el archivo, cualquier archivo diocesano o no diocesano, es un conjunto de documentos, que puede ser desde una docena a millones, que una institución jurídica ha ido generando a través de su funcionamiento. Entonces, el archivo diocesano está compuesto de distintos archivos, que cuando ingresan ya en el gran archivo diocesano, tienen ya la categoría de fondo. Entonces, el archivo diocesano es un archivo de archivos, un archivo con distintos fondos. Y hay dos tipos de fondos fundamentales. Entonces, uno, el generado por el propio obispo con todas sus oficinas, con lo que son la curia diocesana, y luego los fondos que se han ido incorporando a través del tiempo, porque son instituciones vinculadas con la diócesis, como son las parroquias. Entonces, este año, por ejemplo, se ha terminado de describir todos los fondos diocesanos parroquiales que se han concentrado en el archivo diocesano para una mejor consulta, porque la función de los archivos es la conservación, custodia, descripción y servicio a la sociedad. Entonces, todos esos servicios se hacen dentro del propio archivo. Y por ello, este año nos felicitamos que un proyecto que se inició en el año 85 con Miguel Ángel Jaramillo, que inició el trabajo y catalogó un número importante, y luego lo continué yo, y tenemos, digamos, que los fondos más consultados de la diócesis los tenemos perfectamente descritos, porque la política de descripción también está relacionada con la demanda. Entonces, desde hace 20 años hay una demanda muy importante, 20 o 25 años mejor, demanda de usuarios que quieren realizar el árbol genológico. Me imagino que, claro, siendo una institución tan antigua, y hablando de tantas parroquias como hay en la diócesis de Zamora, tendréis miles de miles de documentos, ¿no? Sí, 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 creo que el dato que lo tengo aquí, tenemos 400 fondos parroquiales, o sea, 400 archivos parroquiales que nos lo han generado por 278 núcleos de población. Es decir, que hay muchas más parroquias que población. Imagínate, en Zamora, hasta la reforma que hubo de parroquial en 1895, había nada más y nada menos que 27 parroquias. Entonces, hubo una reforma en la cual, digamos, se redujeron muchísimas parroquias. Pero, claro, esas parroquias que comenzaron a funcionar como, no a funcionar, sino que comenzaron a crear y a conservar su archivo, pues, claro, no está la parroquia físicamente, pero nos han dejado su archivo. ¿Cuáles son los documentos más antiguos? Porque, claro, los actuales, me imagino que prácticamente día a día vayáis incorporando archivos actuales, pero los más antiguos de los que disponéis. En cuanto a los parroquiales, los archivos parroquiales comienzan desde el Concilio de Trento. A medida del siglo XVI se celebra el Concilio de Trento y ya por orden, que luego lo asume todo ese tipo de disposiciones de Trento, las hace Felipe II, que se ejecuten en todos sus reinos, pues tenemos en mediados del siglo XVI, tenemos ya los archivos parroquiales funcionando. O sea, mejor dicho, tenemos las instituciones que van generando esos archivos. La documentación más antigua de la diócesis se custodia en el archivo de la catedral. Entonces, ahí tenemos, en la catedral tenemos, 2.300 documentos medievales y los más antiguos comienzan en el siglo XI. En el siglo XI, o sea, con muchísima antigüedad. Que me imagino que estén especialmente cuidados, guardados. Lo mejor que podemos. Lo que sí están es totalmente catalogados. Digamos que la información más importante que ofrecen los archivos de la iglesia a la sociedad es dos. Una, la documentación medieval. Los archivos medievales son los archivos de la iglesia, independientemente que sean archivos catedralicios, archivos monásticos, de todo tipo de órdenes, primero benedictinos, cluniacenses, fristercienses, y luego, sobre todo, los archivos de las catedrales. La historia medieval se elabora con los documentos que los cabildos catedrales, los monasterios han custodiado. Hasta el siglo XV no aparecen otros archivos como son los archivos municipales, de los ayuntamientos, o archivos nobiliarios, etc. Por tanto, digamos que los archivos de la iglesia en la Edad Media iluminan el conjunto de la sociedad. Por eso, por ejemplo, cuando una villa ha sido señorío del obispo del cabildo, conocemos mucho más de ella que una villa que haya sido de realingüe en la Edad Media. Y luego, la otra gran aportación de los archivos de la iglesia a la sociedad es los libros sacramentales de las parroquias. Fíjate, el registro civil comienza en 1871, el 1 de enero de 1871. Pues desde 1550-60 tenemos esos registros en la iglesia. Esa es la gran aportación. Una manera de conocer, me imagino, no solo la vida religiosa o eclesiástica, que también, sino que me imagino que al final sea un poco la descripción de la vida, como decías, en la Edad Media. Bueno, a lo largo de la evolución de la provincia de Zamora, una manera de conocer la historia también, ¿no? Sí, claro. Lo que ocurre es que hay gente que piensa que los archivos de la iglesia solo tienen información sobre curas y monjas, y evidentemente tienen información sobre curas y monjas, pero tienen información sobre múltiples temas del conjunto de la sociedad. Por ejemplo, en las parroquias, además de los libros sacramentales, tenemos los libros de visitas parroquiales, el obispo tenía derecho y obligación de visitar las parroquias y lo sigue haciendo en la actualidad. Este derecho lo ejercía y entonces lo que hacía era llegar a la parroquia y hacer una auténtica inspección. Veía, hacía un inventario, lo que era visitatio rerum, un inventario de los ornamentos, propiedades, etc. Y luego, otra, mucho más interesante, que es visitatio ominum, es decir, escuchaba los problemas que tenía esa comunidad, le preguntaba a los feligreses sobre el cura y al cura sobre los feligreses. Y luego, al final, redactaba unos mandatos en función de la problemática que tenía la comunidad. Luego, también influye, por ejemplo, el nivel del obispo. Bueno, todos los obispos eran tan escrupulosos o estaban tan concienciados con todos los problemas. Por ejemplo, en el siglo XVIII tenemos al Antonio Jorge y Galván, que es el mejor obispo del siglo XVIII, es un obispo de la Ilustración que intenta depurar las supersticiones, los excesos que había en las manifestaciones públicas de la fe, de las cofradías, etc. Entonces, él, en su primera visita, iba y, de alguna manera, observó, y sus mandatos son excelentes para conocer esa vida cotidiana de la sociedad, esa vida que se nos escapa de alguna u otra manera, vida sobre el tema de baile, sobre el tema de tabernas, te pongo un ejemplo de temas lúdicos. Y luego, también, lo que más le interesaba, obviamente, es la observancia, si la gente asistía a misa, cómo asistía, si comulgaba, si comulgaba por Pascua, confesiones, etc. Es, digamos, desde lo que se tiene que ocupar un obispo. Una descripción, prácticamente, de la sociedad de una época. ¿Lo que os llega actualmente, los últimos documentos, en qué se centran en estos momentos? Date cuenta que las instituciones tienen la misma función. La misma función tiene una parroquia en la Edad Media que la tiene en la actualidad, que es impartir los sacramentos y la cura de almas de la filigresía. Entonces, ahora tenemos libros de bautismo, muchos escritos muy bien, muy claritos y tal, y en el siglo XVI tenemos escritos en la letra del momento. Pero, digamos, que la tipología documental es la misma, fundamentalmente. Vamos a hablar de esas consultas que decía al principio, porque, claro, el archivo, entre otras funciones, y supongo que es una de las más importantes e interesantes, es para que la gente que los necesite pueda ir y consultar los datos. Y nos decía que muchas de esas personas, sobre todo, lo hacen para seguir su árbol genealógico. Sí, está de moda. Esa es una realidad. Y, claro, el proyecto de concentración de los archivos diocesanos, perdón, de los archivos parroquiales, ha posibilitado que el usuario, desde su misma silla, pueda acceder a todos los archivos de la diócesis, cosa que antes tenía que ir parroquia a parroquia buscando al cura a que le dejaran realizar los documentos. Entonces, claro, el tenerlos concentrados posibilita que la gente realice su árbol genealógico de forma muy fácil. Y, luego, también, esta moda, que llamo yo, de los árboles genealógicos, ha operado en otro sentido, es decir, ha acercado al gran público al conocimiento de este patrimonio. Me lo dicen la gente, ¿no? Es decir, hasta que empezó la moda de los árboles genealógicos, los usuarios de los archivos eran investigadores profesionales, exclusivamente. Eran gente que estaba haciendo tesis, tesinas, etc. En cambio, al árbol genealógico va gente sin ninguna formación académica. Y, digamos, que les asesoramos y les guiamos un poquito al principio y luego ellos van cogiendo el hilo y van sacando el árbol adelante. ¿Tenéis datos de las consultas, de cuántas os han hecho, por ejemplo, en el último año, de qué nacionalidades son? Un poco el perfil de las personas que se acercan hasta el archivo y que os preguntan. Bueno, sobre todo por ese tema de los árboles genealógicos, ¿cuál es el perfil de la persona que se acerca al archivo de Zamora? Pues, como comentaba, todo tipo. Es decir, vienen gentes con ninguna formación académica, de cualquier tipo de profesión. Hemos tenido 6.775 consultas presenciales, es decir, consultas de los usuarios que se han sentado a consultar. Porque luego, por otro lado, están las consultas que realizan por correo electrónico, y este año han sido 285 usuarios procedentes de ocho países distintos, entre ellos Francia, México, Brasil, Japón, Argentina, Estados Unidos, etc. Y mantenemos ese nivel de consulta de estos últimos años, a partir de 6.200, 6.300, todos los años más o menos nos mantenemos en esa. Los meses de mayor asistencia es el mes de agosto, pero desde hace unos años se mantienen las consultas, el nivel de consultas durante todo el año. Supongo que esa gente que viene de otros países, cuando vienen a Zamora, además si vienen en agosto, aprovecharán las vacaciones intentando buscar un poco las raíces, ¿no? ¿Es el perfil del hijo, nieto, bisnieto de migrantes el que más se acerca cuando es gente de fuera? Sí. Ahí tengo experiencias realmente conmovedoras. Tengo la experiencia de un joven cubano que le había prometido a su abuelo que iba a venir al pueblo donde había nacido su abuelo y que iba a ver la partida de bautismo de su bisabuelo, del padre de su abuelo, que iba a querer constatar documentalmente lo que su abuelo le había contado de su historia. Y cuando llegó y vio la partida, se puso a llorar. Es decir, he visto, digamos, anécdotas, vamos, no anécdotas, experiencias muy interesantes en ese aspecto, de gente que valora muchísimo el poder, a través de los documentos, poder enlazar, enlazar, digamos, sus dos patrias, ¿no? Ocurrirá especialmente en todo lo que es América Latina. Sí, fundamentalmente en América Latina. Y luego los pueblos que más han sido emigrantes, el pueblo por excelencia ha sido Fermoselle. Fermoselle ha sido el pueblo emigrante por excelencia, pero en todos los movimientos migratorios, en los de finales del siglo XX, perdón, en el final del siglo XIX, en el primer tercio del siglo XX, en la posguerra, en todos esos, Fermoselle ha sido, digamos, ha ido a la cabeza. Y es lógico, porque cuando en el movimiento de la emigración hay lo que se llama los enganchadores. Es decir, cuando hay alguien del pueblo que sale en avanzadilla, pues allí luego va tirando de su familia, de sus amigos, y claro, luego la emigración les es más fácil. Es que hay que darse cuenta si hoy por hoy, que, digamos, cogemos un avión y nos ponemos donde nos parece, a un precio razonable, gente que tenemos una formación, imagínate una persona que escasamente sabía leer y escribir, irse al otro lado del mundo, sin tener, digamos, sin tener una organización y llegar allí. Y la poca capacidad de volver, porque nosotros hoy en día es verdad que podemos salir donde queramos, fundamentalmente a Europa y vuelves casi los fines de semana. Pero en aquella época, claro, cuando se salía muchas veces era para siempre. Era un avión que llevaba su tiempo. ¿Qué más documentos curiosos que podemos encontrar o conoce usted el archivo? Hombre, documentos curiosos, yo siempre digo que la curiosidad la tiene que poner el usuario. Es decir, nosotros, a un mismo documento, le pones el mismo documento a tres usuarios distintos y le sacan tres partidos diferentes. Eso está claro. pues no sé, en la Edad Media, por ejemplo, gracias a los documentos de la Edad Media, podemos conocer perfectamente temas como los molinos, por ejemplo. En el tribunal que tenía el Cabildo, pues hay conflictividad en los molinos. Los molinos eran un mundo en aquella época. Y entonces, hay conflictos, me acuerdo yo que hay conflictos sobre la harina, hay uno sobre las acitadas, quiero recordar. Es decir, los documentos, sobre todo los documentos jurídicos, no los documentos jurídicos, los documentos procesales, llevan a esclarecer una conflictividad y una vida cotidiana muy interesante. Pero no solo en la Edad Media, sino a lo largo de... José Carlos, que no lo hemos dicho, ¿dónde estáis? Para las personas que pueda estar surgiendo ahora la duda, ¿dónde tenemos que ir para...? Estamos en el Palacio Episcopal. En el Palacio Episcopal, nada más entrar en el Palacio, ya se ven las tres ventanas que tenemos. Tenemos la sala, una sala con 12 puestos de lectura ampliables a 15 y allí tenemos el depósito. El archivo diosesano de Zamora tuvo un proyecto muy importante de don Eduardo Poveda que lo que hizo fue concentrar el archivo de la catedral, el fondo del archivo de la catedral y también el Palacio Episcopal. Con lo cual, desde esa sala de lectura del archivo diosesano se puede consultar todo el patrimonio documental y bibliográfico de la diócesis. Eso, muy pocas diócesis lo tienen. José Carlos, nos está pareciendo tan interesante que creo que vamos a tener que acercarnos un día con nuestras cámaras a veros de cerca, a ver cómo trabajáis, a que nos contéis algo más y a ver esos documentos los más antiguos. Pero el documento no solo hay que verlo, hay que comprenderlo, hay que contextualizarlo, si no el documento en sí mismo no. El documento exige un investigador. Ahí nos va a tener que echar una mano, entonces. Encantado. Pues ha sido un placer descubrir un poco más sobre el archivo, sobre su funcionamiento y las curiosidades que atesora. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a vosotros. Gracias.